La Comisión de Protección Civil Municipal de San Salvador decidió extender hasta el 28 de abril el cordón sanitario en el centro capitalino. De acuerdo con el alcalde Ernesto Mason, esta medida ha reducido la afluencia de personas en la zona. Está funcionando y que se está logrando el propósito de evitar aglomeraciones, lograr el distanciamiento, lograr que todas las personas que ingresen a ese cuadrante, que es el más transitado, tanto por vehículos particulares, como de vehículos de transporte público, como de peatones en todo el país. Además, se ha establecido un horario para la entrada de camiones que abastece mercados, farmacias y supermercados en el centro de San Salvador. Tienen un horario restringido de 5 de la mañana a 9 de la mañana, esto en aras de garantizar una menor circulación y hacer mucho más efectivo el control perimetral. Dentro y fuera del perímetro de 400 manzanas, unos 900 elementos de la policía y del CAN brindan seguridad. Son un total de 450 elementos de las Fuerzas Armadas y de igual manera cuerpos de agentes metropolitanos que tenemos desplegados en el cerco perimetral y en el interior del cerco perimetral de 250 elementos del cuerpo de agentes metropolitanos. Urgente e imperante salir de sus hogares y que cuando salgan, pues cumplan con las medidas de prevención, como el distanciamiento social, como el usar mascarillas, máscaras o cobertor de nariz y boca. En este perímetro solo se permite el acceso a empleados y usuarios de mercados, bancos, farmacias, hospitales y personas que justifiquen la necesidad de transitar por la zona. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.